¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ya regresamos, chicos! Y yo creo, sin temor a equivocarme, que este es el momento más esperado porque nosotros vamos a tener nuestro propio angelito. Un intercambio especial, todos los talentos, obviamente también parte de la producción. Pero antes de iniciar, debemos de agradecer a un grupo de personas pues que nos hacen sentir especiales. Y yo, de manera personal, agradecer a mi querida Ginette por enviarnos estos ricos ponches desde el 2015, haciendo ponches con amor, con cariño y entrega. Así que ya pueden conseguirlo en las redes sociales como Ponches Artesanales by Ginette. Y por este lado, Adalberto, para endulzarnos el paladar, unas ricas obleas de la ciudad corazón, agradecemos, miren acá, que nos hayan enviado este rico postre tan tradicional y que a nosotros nos encanta, relleno de caramelo. Miren qué delicia. Gracias, obleas ciudad corazón. Miren, y nosotros queremos también darles las gracias por el obsequio que nos enviaron estas lindas tazas a cada uno de nosotros. Esta es la mía personal, miren qué linda con el nombre. Ahí están ellos, están ubicados en Colinas Mall, en el segundo nivel. Aquí en Santiago, ahí tenemos de todo, llaveros, t-shirts, tazas. Creative. Creative Shop. Oye, yo soy el número uno en Santiago. Ahí en pantalla estaban observando todo lo de Creative. Gracias a todo el equipo que nos hicieron sentir especiales. Chicos, vamos a brindar un poco de té. Un tecito de jengibre. Y vamos a empezar desde ya con el intercambio, ¿cierto? ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? Vamos a ver. Bueno, es que la persona que yo voy a... Bueno, es mi regalo. Y esa persona la quiero muchísimo, la valoro, la aprecio. Es mi querida Milagros, la voz oficial de Buena Noche. Entonces, sí, otra vez. Ya es la segunda ocasión que le regalo. Y a mi querida Mili le tocaba... Sí, sí. Y a mi querida Mili le tocaba regalar a una persona. Ella mandó un audio. Lo voy a resumir. Aquí, mira. Sí, así que déjame buscarlo. Sí, 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 ya voy. Ella dijo que era media pesada. Mentira, mentira. Milagros. Ok, ok. Aquí va. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Dentro de la familia de Buena Noche. Aún cuando varias talentos... Ay, mira, te debes adelantar un poquito. Y por eso es que cuando no peleamos nadie se mete porque sabe que eso de ahí no va a pasar. Es una persona muy fajadora, muy trabajadora, de la que yo aprendo todos los días. Tanto a nivel personal como a nivel de trabajo y a nivel profesional. Porque la palabra profesional es una palabra que le queda como anillo al dedo. Mi angelito es nada más y nada menos que nuestra querida productora, Casey Tarivio. Casey, venga, Casey. Nuestra querida Casey. Ahí. Vamos. Bien. Venga, acá. Vamos. Acá. Unas palabritas. Breve, breve. La mejor envoltura. Casey. Se gana el premio. Ya, breve. ¡Y eso! Bueno, quien me tocó a mi producción, por favor, yo voy a pedirle un minuto, un minuto. Ay, ay, ay. Un minuto para que lo de estape, yo quiero que lo de estape, por favor, sí, sí. Tú dijiste que será ti que de comer. Estoy tranquila, yo no he dicho nada. Ay, yo. ¿Qué será eso? Que lo haga rápido. ¿Y quién es? Quiero darle este angelito para el más divertido. ¿Qué es? ¡Alberto Crespo! ¡Abra, abra, abra! ¡Que lo abra! ¡La muchacha, ayúdenme! ¡La música, la música! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Dale mamá ahí! ¡Que lo abra! 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 ¡Miren! ¿Un papelito? No, Giancarlos es el rey de los angelitos. Vamos a ver, vamos a ver. Disculpa a tu angelito, está en el sonido. ¿En el sonido? ¡Ay, miro, miro, miro! ¡Ah! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¿Quién lo va a verse? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dónde está! ¡Ay, qué pechosa! Tú eres el rey de los angelitos. Adalberto está buscando sus regalos. Giancarlos le regaló a Adalberto. ¡Ay, Dios mío! Se perdió en el camino. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. ¡Ven hacia acá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué emoción! ¡Me odio Giancarlo! ¡Me encanta! ¡Más faria, maestro, para Adalberto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Aquí está el palo? ¡No! ¡Ya, ahorita, 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 ahorita! ¡Breve, breve, breve! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya! ¡Nicol que regalé, Nicole! ¡Ya yo regalé! ¡Ya, ok, ok! Bueno, a mí me tocó la persona, aquí todos nos queremos mucho, pero ella se ha ganado un lugar muy especial en nuestros corazones, lo voy a decir así en algo popular, la ma que jode, porque no hay otra palabra, te queremos, te queremos. Miren acá, nuestra querida Ángela Luna, nuestro productora, que lo disfrutes, en Cancún. ¡Ay, yo lo voy a abrir ahorita! ¡Dame mi galo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Yo creo! ¡Mi amor, Armani! ¡Ay, qué fina, ay, qué fina! ¡Ya, ya! Adalberto, disfruto de sus regalos, yo voy a abrir el mío ahora. Primero voy a hablar con los muchachos de Vaniria. ¡Daya abriendo, a ver si les gusta, me dejan saber! Sí, yo voy a ver.